Escúchala y súmate 117 FM Natividad El Santoral de Nota Eclesial Hoy la iglesia celebra a San Francisco de Jerónimo Fue un misionero de la compañía de Jesús Al que llamaban el apóstol de Nápoles Es famoso por ser predicador y por su incansable trabajo en favor de la conversión de los pecadores Así como por su amor por los pobres, enfermos y oprimidos Este santo nació el 17 de diciembre de 1642 en una ciudad de Italia, Grottalia A los 16 años entró al colegio de Teranto Donde permaneció bajo el cuidado de la compañía de Jesús En aquel lugar estudió humanidades y filosofía Y tuvo tanto éxito que un obispo lo envió a Nápoles Para que asistiera a conferencias en teología canónica en el famoso colegio Por aquel entonces realizaba los más grandes esfuerzos por estudiar y también por compartir la caridad Entró en el noviciado de los jesuitas el 1 de julio de 1970 Al final de su primer año de prueba fue enviado como misionero a fin de tomar sus primeras lecciones En el arte de predicar en un lugar cercano al municipio italiano de Otranto Después de cuatro años de predicación en pequeños pueblos y de culminar sus estudios de teología Sus superiores lo nombraron predicador de la iglesia de Jesunovo en Nápoles Sus sermones elocuentes, breves y enérgicos llegaron a conmover las conciencias de culpables de quienes lo escuchaban Y por medio de ellos se llevaron a cabo milagros de conversión En algunas ocasiones pasó por no menos de 50 aldeas en un día Predicando en las calles, en las plazas públicas y en las iglesias También se dice que convertía por lo menos a unos 400 pecadores al año San Francisco murió a los 74 años de edad y fue sepultado en la iglesia de los jesuitas de Nápoles Fue beatificado en 1758 por Benedicto XIV y canonizado en 1839 por Gregorio XVI Le recordamos este día a San Francisco de Jerónimo, misionero jesuita Que su amor a la predicación, al prójimo y al llamado a la conversión También nos permita a todos nosotros acercarnos a Jesús Usted está en sintonía de su emisora católica preferida Escúchala y súmate 117 y 957 FM